Una de las funciones prioritarias del presidente municipal de Navojoa, Raúl Silva Vela, es gestionar recursos necesarios para transformar la ciudad y mejorar sin duda la calidad de vida de los ciudadanos. El alcalde Raúl Silva Vela declaró que a base de esfuerzo y voluntad sacará a Navojoa adelante, pues solamente un 30% de sus arterias viales se encuentran con carpeta asfáltica. Es gestionar los recursos que se requieren para sacar de ese rezago que tiene nuestro querido Navojoa, un rezago en la cuestión de pavimentación, tenemos una cobertura del 36% del área total de lo que es nuestra ciudad, si lo comparas, ya lo he dicho en ocasiones anteriores con Guatabampo que tiene un 87% de cobertura, o los municipios grandes de más de 100 mil habitantes que tienen arriba del 58% de cobertura de pavimentación los que menos tienen. El mandatario de la Perla del Mayo señaló que Navojoa pasó del tercer al sexto lugar como ciudad en importancia y retomará el puesto anterior a base de esfuerzo. No hemos tenido el crecimiento y ya trae repercusiones importantes de ser la tercera ciudad en importancia, somos la sexta y vamos por ello, vamos a buscar esos recursos y lo tenemos que hacer bien enfocados, cuál es el uno, cuál es el dos, las prioridades. Imágenes y edición de Edgardo Félix, informo para las noticias, Tomás Valenzuela.